Buenas noches, somos tropas del Batallón de Alta Montaña número 10, de la 3ª Brigada del Ejército Nacional. Hoy, 28 de mayo, nos encontramos en el oeste de la ciudad de Cali, realizando tareas de asistencia militar. ¡Yo, protéjame mi país! ¡Vamos para adelante, presidente! Doctor, gracias. Y mire el entorno, como nos dejaron esto. Gracias. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, presidente. ¡Fuerza! ¡Fuerza, presidente! ¡Fuerza, presidente! ¡Aquí estamos! ¡Yo lo bendiga! Gracias, gracias. Un ánimo, ánimo. ¡Vamos para adelante! ¡Vamos a ser un país que a sacar este país adelante! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vámonos para adelante! ¡Vamos para adelante! Doctor, gracias. Y mire el entorno, como nos dejaron esto. ¡Gracias, profesor, presidente! ¡No lo bendiga! ¡No lo bendiga!